Pero antes tenemos que irnos cuando el Fiscal General de la República, Tarek William Sá, tiene importante información que ofrecernos a esta hora. Fiscal, adelante, muy buenos días, lo escuchamos. Buen día, estén todos ustedes. El día de hoy el Ministerio Público, en su comparecencia siempre semanal, cotidiana, de informar a la opinión pública las acciones judiciales que emprendemos en este férreo combate contra la delincuencia, en todas sus formas, hoy hemos querido develar una trama que vincula a un hecho de corrupción sucedido en el Banco Central de Venezuela, un desfalco que allí ocurrió. Y debo determinar que la investigación se inició gracias a una denuncia realizada por el propio presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, quien facilitó al Ministerio Público toda la investigación interna realizada por el Departamento de Investigaciones de nuestro Banco Central de Venezuela, que permitió dar con los responsables de este caso de corrupción. Quiero destacar que esta cooperación demuestra la fortaleza institucional que debe existir entre los distintos entes del Estado venezolano para combatir este flagelo tan, digamos, endémico que de forma global pretende siempre implosionar las democracias para que siempre los grandes imperios, los grandes centros de poder sean los que saquen provecho de ello. En el caso venezolano hemos demostrado desde agosto del año 2017 que siente la voluntad de este Ministerio Público de colocar siempre a buen resguardo a estos delincuentes, a colocarlos en manos de la justicia, como en efecto quiero destacar la solicitud que ha hecho este Ministerio Público de órdenes de aprehensión, ocho órdenes de aprehensión contra estos presuntos responsables de este hecho que voy a detallar muy brevemente. Quiero destacar que la investigación se inicia el 10 de diciembre tras haber sido recibida, repito, un alegato de elementos criminalísticos que vinculan, en este caso, a una serie de pagos a las empresas Corporación Líder, Plus 080, Corporación Área Líder y Textiles Siempre Líder, los cuales no fueron contratadas por parte de este ente. Es decir, el ciudadano presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, nos entregó las evidencias en la cual se da cuenta de esta serie de pagos a estas empresas, las cuales no fueron contratadas previamente por el Banco Central de Venezuela. La irregularidad fue descubierta cuando un funcionario del Banco Central de Venezuela detectó sobreprecio en el costo unitario reflejado en una factura emitida por la empresa Corporación Líder, Plus 080, por la compra de cauchos radiales RIN 13. Cada caucho estaba valorado en unos 900 dólares, siendo su valor de mercado de 60 dólares. Además, el Banco Central de Venezuela no tiene vehículos que usen cauchos de esa medida. La investigación interna determinó que el ciudadano José Rubén Albornoz Pirela, jefe del Departamento de Pagos y Tributos del Banco Central de Venezuela, fue quien realizó la entrega material de dicha solicitud. La investigación determinó que este funcionario, en complicidad con otros dos, forjó expedientes de adquisición de bienes, los cuales nunca pasaron por el trámite establecido. Y lograron la tramitación de su pago a las empresas involucradas. Esto viene además del sobreprecio que presentaba, nunca fueron entregados, pues se trató de compra simulada. Es decir, aparte del sobreprecio que les he señalado, aparte de que el Banco Central no tenía, repito, vehículos con esa tipología de cauchos, ni siquiera esos productos fueron entregados, puesto que, repito, eran compras simuladas. Los pagos fueron validados, procesados y ejecutados por el Departamento de Pagos y Tributos, contraviniendo el manual de normas y procedimientos para gestionar pagos y administrativos de dicho banco, porque no existe el expediente de procura debidamente elaborado por el Departamento de Compras y Suministro. Las tres empresas involucradas recibieron siete pagos, tramitados con expedientes forjados por un monto de un millón setecientos mil dólares aproximadamente, que sería el daño, la afectación patrimonial causada contra la República. Por tal motivo, el Ministerio Público ha solicitado ocho órdenes de aprehensión contra los siguientes delincuentes. Náim Saade, representante legal de las empresas Corporación Líder Plus y Tectiles Siempre Líder. Líder, pero para robar, para corromper, para delinquir. Eneida Otamendi, representante legal de la empresa Corporación Líder Plus 080. José Antonio Saade, representante legal de la empresa Tectiles Siempre Líder. Igualmente, Sabrina Muso Navas, representante de las empresas Corporación Aero Líder. Antonio Jan Núñez, representante de la empresa Corporación Área Líder. Así también como otras tres funcionarias del Banco Central de Venezuela, que son Robin Zanabria, analista escrito al Departamento de Compras y Suministro, José Alberto Hidalgo, asistente administrativo 1, ad escrito al Departamento de Compras y Suministro, y José Álbornoz, jefe del Departamento de Pagos y Tributos. Los delitos que hemos aquí previsto a imputar son lucro ilegal en acto de la Administración Pública, aprovechamiento o distracción de fondos públicos recibidos por personas naturales o jurídicas, y asociación para delinquir y legitimación de capitales. Como podrá observarse, siempre vamos a mantener esta línea de actuación implacable, férrea, en contra de la corrupción, en cualquiera de sus modalidades, y siempre aprovechar que cualquier ciudadano, sea funcionario, sea empresario, sea comerciante, sea usuario, etc., debe siempre denunciar situaciones como esta. Cualquier víctima debe confiar en el Ministerio Público para que acciones como esta no queden impunes, como ocurría en el pasado bajo la Administración del Ministerio Público anterior, que más bien convirtió este tipo de tramas en una posibilidad para luego extorsionar a los presuntos delincuentes, a los presuntos responsables, y sacar provecho económico de cada una de estas cosas. En tal sentido, quiero destacar que el Ministerio Público, en dos años y medio, bajo nuestra gestión, ha presentado 8.134 imputaciones por actos de corrupción, una cifra récord. Se han obtenido 837 sentencias condenatorias, y han resultado condenadas un total de 1.381 personas. Quiero aprovechar la oportunidad, ya para terminar muy brevemente, hacer de la opinión pública la información que ha conmocionado el Estado de Aragua, como se sabe, el incendio ocurrido en Cagua. Allí debo, de entrada, dar mis sentidas condolencias, mi pésame a las familias de las víctimas de estos lamentables hechos, ocurridas en la tarde-noche de ayer, en Cagua, Estado de Aragua, en la que fallecieron hasta ahora nueve adolescentes y dos jóvenes. La investigación de estos hechos hemos comisionado para determinar lo ocurrido a la Fiscalía 32, adscrita a la Dirección de Delitos Comunes, la Fiscalía 15, adscrita a la Dirección de Protección Integral a la Familia, la Fiscalía 44, Nacional de Delitos Comunes, y la 79, Nacional Plena, perteneciente a la Dirección de Protección Integral a la Familia. En estos momentos, nuestros fiscales comisionados se encuentran en el lugar de los hechos, acompañados también de la Fiscal Superior del Estado de Aragua, junto a una comisión multidisciplinaria, trabajando para realizar todas las experticias y averiguaciones necesarias para esclarecer lo sucedido, también en permanente comunicación y coordinación con el Gobernador del Estado de Aragua, con quien he estado conversando sobre este lamentable hecho. Pudiera decirse que los hechos ocurrieron en un cañaveral para la producción de azúcar, azúcar, cañaveral agrícola, el lago. Según testigos, periódicamente se hace una quema de ese cañaveral, como parte del proceso de zafra. Durante esos eventos salen animales de la maleza, y es una tradición en el sector que tiene al menos 30 años realizándose que se acerquen vecinos a cazar estos animales. En esta ocasión, durante la quema, cambió la dirección del viento y las llamas extendieron de forma descontrolada, dejando atrapadas a las víctimas. Estos son los hechos iniciales, preliminares, que hasta el momento nos han aportado como investigación los ciudadanos fiscales encargados de este caso. Lo importante en este sentido, repito, es que vamos a esclarecer los hechos, determinar en caso de que haya lugar responsabilidades y mantener comunicado a la opinión pública sobre este lamentable suceso. Muchas gracias.